hola amigos bienvenido nuevamente a mi canal en esta ocasión amigo trae una pequeña información que nos trae el exchange coin el cual éste pueden ver que aquí nos indica aprende y gana y envíe su respuesta para compartir 15 mil dólares en web x te preguntarás qué es web y bueno podemos ver aquí en su twitter web es una plataforma global de juegos en blogs 6 si como le indica aquí aquí podemos ver su página principal página web donde ellos tienen toda esta información y pueden ver la cantidad de juegos que tienen yo creo que el único que conozco es mil 4 que está muy sonado en aquellas épocas de los juegos nft y este bueno que lo que tenemos que hacer es responder simplemente un cuestionario donde bueno yo les voy a dar aquí la respuesta aunque si ustedes quieren lo pueden leer este y bueno como pueden ver aquí aprende y gana y envíe su respuesta para compartir 15 mil dólares en web y actividad no comercial eche un vistazo al sitio web oficial de web y que es este que tenemos aquí ustedes lo pueden ver y pueden entrar a su white paper aquí también está la información y envíen las respuestas a las preguntas a este formulario el grupo 1 los primeros 5 mil usuarios calificados que completen el formulario y obtengan todas las respuestas correctas compartirán 10 mil dólares en web x el grupo 2 a excepción de los ganadores del grupo 1 otros usuarios calificados que completen el formulario obtengan todas las respuestas correctas compartirán 5 mil dólares en web y puedes intentarlo tantas veces como quieres para ganar el premio bueno como pueden ver aquí tenemos la primera pregunta que es nombre del primer del primer juego de web x aquí vamos a elegir el tornado de aves bueno aunque yo lo tengo aquí en español que sería ésta la segunda pregunta es web y tienes su propia billetera si vamos a decir que sí web y tiene un mercado nft sí web y se centra en los juegos y claro porque como podemos ver como la misma plataforma dice web es una plataforma global de juegos así que claro se centra mucho los juegos cuál es el nombre de la ficha más que obvio web mix y bueno aquí ustedes tienen que tener una cuenta en un coin si no la tienen este abajo le dejar un link para que se puedan registrar y si no saben cómo registrarse también debe dejar un vídeo sencillo de cómo registrarse y verificar su cuenta en cook hoy bueno con estos simples paso ustedes pueden estar participando por este premio de 15 mil dólares en web y que no es nada más malo intentarlo quien sabe que puedes ganar este premio así que bueno esta es la información que quería darle como pueden ver web y tiene un está recientemente listado en cook hoy por eso están haciendo ese tipo de promociones pueden ver que está actualmente está en 2,65 dólares esta cripto moneda aunque ha aumentado considerablemente estos días y podemos ver aquí el tiempo está escrito moneda ha llegado a un máximo histórico de más o menos como de 24 dólares y podemos ver qué recientemente como es aquí abajo sale fue enlistado en cook hoy este exchange que de verdad me gusta mucho esperemos que esta cripto moneda se esté enlistada en otro exchange posiblemente como vainas bueno hay que ver pero bueno es la información que le quería traer para que ustedes este participen aquí yo coloco mi míos y de aquí y le damos a enviar y ya estaríamos participando en este en este premio así que bueno espero que esta información ayuda de salud de éxito y chau amigo